¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal, a esta sección de cocina. Y pues el día de hoy vamos a hacer unas pizzas con pan pita, con ese pan para los tacos árabes. Entonces, comenzamos el video. Para hacer estas pizzas vamos a utilizar como base el pan pita o el pan para los besos de los tacos árabes. Hacemos la base de la pizza para que sea más fácil y disfrutemos más este platillo. También vamos a necesitar piña en trocitos de almíbar. Sí, lo que Kencho quiere decir es piña en trocitos en almíbar. Nosotros compramos esta. Porque a él le encanta la pizza, ¿de qué sabor? ¿O de qué ingredientes? De hawaiana. De hawaiana. Y entonces, para eso también vamos a ponerle salchicha. Esta es salchicha de pavo, perdón, y la cortamos así en... Igual, si quieren también jamón, como ustedes quieran los ingredientes de su pizza. Vamos a necesitar también... Salsa de tomate. Esta, nosotros compramos la pasada. Es como italiana, pasada. A ver qué tal. Se ve muy rica. Vamos a necesitar champiñones. Estos ya los cortamos en rodajitas. Acuérdense que para limpiar un champiñón, nada más... ¿Qué le quitamos, Kenchi? Le quitamos su cascarita. Le quitamos su cascarita. Entonces le quitamos su cascarita y ya... Y estos no es necesario que los... Antes los cocinemos porque pues con el calor del horno se van a cocinar los champiñones. Vamos a necesitar... Tomás. Vamos a necesitar... ¿Qué es su mozarella? Que, por cierto, es muy delicioso. Miren, miren aquí. Aquí se ve. Hay que ver qué es su mozarella. Y después también vamos a necesitar... Chile morrón. Estos igual ya están lavados y los cortamos en tiritas. Entonces vamos a necesitar el chile morrón. Y también, porque ese va a ser como una mexicana. Le vamos a poner... Carne molida. Y esta ya la guisamos con cebolla, un poco de ajo y sal. Es todo. Yo ayudé a partir de la... Sí. Entonces, comenzamos. Nuestra tortilla. Estas van a ser individuales. Se va a hacer como que una mini pizza para cada quien. Y la primera la vamos a hacer de... ¿De qué quenchi? De hawaiana. De hawaiana. Ajá. Suscríbete. Son platos de... ¿De loco? Sí, sí, sí. Entonces vamos a meter con mucho cuidado... Ah. La pizza. La pizza en el horno. ¡Yummy! Nada más cabe una Entonces hay que ver cuánto tiempo tarda Bueno, pues después de 7 minutos La mía ya está porque no me queda tan doradita Entonces vamos a sacarla a ver qué tarda Ahí está la pizza Se ve deliciosa Nada más vamos a ver, vamos a cambiarla de platito Recuerden sacarla con mucho cuidado Y pues no dejen que los niños se acerquen Porque se vayan a quemar Ahora nada más que la pongo al Kenchi Y vas a ver qué tal quedó Pues queda partirla Con el instrumentito de Que tienen para las pizzas ¿O con qué? Tijeras Con un cuchillito A ver Este parte Con esto A ver Va a saber deliciosa Pues ahí está, le encantó Sí se ven muy ricas Vamos a hacer más Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy La verdad tienen que hacerlo Salen muy ricas Están muy rápido Y pues nos vemos hasta el próximo video De Cocina Fácil Así que Suscribanse a mi canal Y en la descripción Besitos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.